Es el Cristo más querido de Madrid y dicen que el más milagroso, y por ello muchas de estas personas han pasado la noche aquí haciendo fila para poder tocar la talla de madera del Cristo de Medinaceli y poder besarle los pies. Un ritual que repiten los fieles el primer viernes de marzo de cada año desde 1682 cuando llegó a esta basílica del centro de la capital española. No ha importado ni el frío ni la mala noche, había que asegurarse un sitio. Pues mira, imagínate, tenemos los pies ya blanquitos, pues mira, hablando así y esperando que nos toquen para llegar a pesar a los pies. No, como me ves, así que toda la noche de pie, yo ni silla ni nada. El esfuerzo vale la pena, creen los devotos, para mirar de frente al nazareno y pedirle los tres deseos de rigor. Pues salud y dinero, ¿para qué? Y paz al mundo entero, que los de paz y que los políticos que se amaguen y no metan la mano. Se estima que unas 300.000 personas besen la imagen religiosa más venerada de Madrid durante las 24 horas que dura la liturgia. La emoción es tal que se han registrado seis casos de ansiedad y nervios, ya que algunos devotos de avanzada edad sufren de taquicardias e hipertensión al entrar en la basílica.